Ex vicepresidente de Guatemala, sobre todo ahora que empieza un nuevo gobierno. Doctor Stein, gracias por mantenerse en línea. Como le anuncié antes de la pausa, quisiera ahora abordar temas más específicos. Y voy a empezar con este. ¿Cómo ha analizado usted el contenido, los puntos que ha incluido el presidente Bernardo Arevalo en esta carta que le ha girado la fiscal general Consuelo Porras, a quien ha invitado a su despacho este miércoles a las 10 de la mañana? Bueno, no querría sobresimplificar el asunto, pero yo creo que es un paso esencial en la corresponsabilidad de los poderes públicos frente a la población. Los temas que ha incluido el señor presidente Arevalo en la solicitud de entrevista son temas que le corresponden al Ministerio Público atender en la investigación de presuntos delitos que se hayan podido cometer por parte de la administración anterior. El señor atiende temas en los que Guatemala, como Estado Unido de la comunidad internacional, se ha comprometido. No lo vemos extraño, sino al contrario, como necesario en una ruta de esclarecimiento, de responsabilidades en donde, por supuesto, la organización política que respaldó la candidatura de Bernardo Arevalo y su propio esfuerzo por obtener la simpatía y el favorecimiento del voto ciudadano los llevaron a un enfrentamiento directo con decisiones, yo no soy jurista, pero cuestionadas severamente en su propio fondo jurídico por juristas que sí comprenden el alcance de nuestra legislación vigente en una ruta electoral en donde pareciera que el Ministerio Público quería gobernar el país desde la interpretación de su propia estructura de mandatos. Me llama la atención esa expresión, esa frase que usted acaba de usar, doctor Stein, parecía que el Ministerio Público quería gobernar el país, ¿no le parece que el Ministerio Público también quería, de alguna manera, determinar quién ganaba las elecciones? Bueno, yo no quisiera meterme en una polémica que ha sido muy ampliamente comentada afortunadamente por medios independientes como el que ahora tengo el privilegio de ser entrevistado. De alguna manera, una punta de lanza en un plan que pretendía controlar los resultados electorales desde el principio no les puede salir. Y quienes querían ese control se fueron encontrando, como dije al principio de esta conversación, con respuestas ciudadanas con las que no contaban. Elegieron una ruta para eliminar candidaturas que les facilitaban las propias consideraban necesarias de mantener para la segunda vuelta, no les salió. En la segunda vuelta, la diferencia en votos no fue de 32 mil votos como en otras elecciones anteriores, sino fue abrumadoramente clara y entonces resulta que tampoco contaban con un apoyo vigoroso, claro y rotundo de instancias de la comunidad internacional, una de ellas de la Organización de Estados Americanos a quien el propio gobierno de Guatemala había invitado para formar parte de la observación electoral. Pues bueno, en medio de las elecciones más observadas de la historia de Guatemala, resulta que su diseño de copar el resultado electoral se fue resquebrajando paso a paso hasta el resultado que nos encontramos. Pero todavía hoy vemos con alarma, por qué no decirlo así, el que van a seguir algunas instancias que controlan los centros de decisión pública del país, tratando de obstaculizar el desarrollo de una agenda que el pueblo pidió en la zona. ¿Cómo se vaya a desarrollar eso? Pues estamos viendo un gesto de prudencia ejecutiva en la invitación que hace el presidente Arevalo a la fiscal general para que le vaya a explicar qué han estado haciendo. En ese sentido hay muchas noticias que están vinculadas a doctor Stein. Una de ellas, por ejemplo, la aplicación de la sanción Magnitsky a personas cercanas al expresidente Yamatey. Y aquí viene la pregunta, 72 horas después de dejar la presidencia, se conoce que no es elegible para entrar a Estados Unidos. Eso en el contexto de lo que estamos hablando, ¿cómo hay que leerlo? Bueno, eso supondría el introducirnos a evaluar algunos elementos de la política exterior de Estados Unidos que nos meten, por supuesto, en otro territorio necesario de tener en cuenta, ya lo creo, porque igual que esa vigorosa expresión y consistente expresión pública de apoyo no era a una persona solo, no era a una organización política solo, era al voto públicamente expresado en las urnas de la sociedad guatemalteca. Cómo respetar el resultado electoral frente a lo que parecía ser una serie de andanadas, de conspiraciones aprovechándose precisamente de los controles de estos centros de decisión pública y cómo eso se va a evolucionar de forma que se proceda a facilitar entendimientos entre diferentes sectores de población, uno de los cuales, por supuesto, tiene que ver con la prioridad pública y en ella con el ente responsable de la investigación criminal en el país. Doctor Stein, nos queda poco tiempo. Quisiera preguntarle algo que ya flota en el ambiente, ya se está hablando mucho acerca de lo que están encontrando los nuevos ministros en las diferentes carteras. De hecho, la titular de comunicaciones ha cesado en sus carros a varios de los directores que manejan el tema de la infraestructura y se habla de auditorías aquí y auditorías allá. De contratos, en algunos casos escandalosos, contratos que empezaron a cobrar vigencia el 1 de enero de este año, bueno, muchas cosas. ¿Cómo tendría que manejar la administración Arevalo esa información y esos hallazgos? Bueno, yo creo que hay una posición elemental que se ha venido anunciando y promoviendo como uno de los objetivos de la manera de gobernar y es hacerlo de cara a la población, tomando en cuenta a la población en primerísimo lugar. Entonces, es factible pensar que el esfuerzo de reparar nuestra institucionalidad pública va a tener distintas etapas. Una inmediata, que creo que es lo que se está acometiendo ahora para ver de qué manera el funcionamiento de nuestras instituciones recupera el rumbo democrático de convivencia pacífica que debería haber tenido a lo largo de estos años, pero que no tuvo. Segundo, cómo hacer para que aquello que necesita atenderse en el corto plazo, en efecto, se atienda. O sea, yo va a tirar un ejemplo de algunos de los temas en el Congreso, pero también se están atendiendo cuestiones, por ejemplo, como el funcionamiento del aeropuerto, que es esencial en la atracción de inversiones y de turismo, una de las actividades económicas más importantes para el pueblo guatemalteco, pero yendo más allá de las cosas que se sentían como las más evidentes, que no funcionan las gradas, los elevadores, que no trapean los pisos, que está lleno de goteras, sino cuál fue el uso que se dio a las facilidades aeroportuarias en otras actividades que presuntamente son contrarias a la ley, cuál fue el apoyo de esos servicios aeroportuarios y la dirección de aeronáutica civil a las actividades presuntamente o aparentemente regidas con la ley. ¿Cómo dejamos de ser el país que hemos ido en todos estos años frente a la comunidad internacional, pero sobre todo, insisto, en la dimensión mencionada al principio, frente a nuestra propia población, haciendo acopio de ese esfuerzo general de voluntad, de conjuntar voluntades, para poder salir adelante unidos en una nueva agenda nacional. Doctor Stein, por razones de reloj, por razones de tiempo, no puedo seguir conversando con usted, pero creo que la invitación queda abierta.